Bien, mira, ¿qué dice ahí? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Recuerdas? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Míralo, mira, música, ¿si escuchaste ahí? Sí Ahí ya está funcionando Ah, bueno, lo primero que tenemos que hacer es esto, configurar el wifi de... ¿Por qué dice no conexión? ¿Conectado? ¿No conexión? Pues porque tenemos que volverle a dar la clave del wifi de aquí de la casa Míralo Entonces, este es... Vamos a conectarnos por wifi porque este computador no tiene cable, ¿si? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es habilitarle el wifi Entonces, espérame, busco la clave del wifi Y le decimos conectar Entonces, estamos... Como este es otro sistema operativo Tenemos que... Mira, conexión establecida Ya ahí se conectó ¿Listo? Listo Entonces, ahora... Vamos a... Ahora sí... Este es... Mira, este es... Linux Mint Y este es el escritorio Linux Mint 22 con el escritorio Cinnamon Si ves que aquí abajo tiene también una barra Igual que la de Windows Y aquí dice LM Y aquí abres aplicaciones Y todo es igualito, ¿si? Pero... Vamos a... Voy a grabar también la pantalla aquí para que después... Y aquí nos va a mostrar como en Windows Haciendo una cosita para buscar Para buscar... Para buscar... Ah... Este lo tiene acá, mira Aquí, buscas aquí, mira ¿Si ves? Hay cosas parecidas Solo te acostumbras a... Hay cosas que están en otro lugar Dame un segundito Vamos a instalar aquí algo para poder grabar Pero... En este momento está corriendo Linux Desde la memoria USB Y desde la memoria RAM ¿Si? El siguiente paso es instalarlo en el... El disco de acá El disco duro ¿Si? El disco duro El disco duro, correcto Ya lo vamos a instalar, ¿si? Un segundo Espera que... Voy a copiar Espérame que... Vamos a grabar de nuevo la pantalla Para que nos quede mejor, ¿si? Ahí está Listo Entonces, ya Ahora sí ¿Empezamos? ¿Ya te aburriste? ¿Ya te aburriste? Sí Es que me esperaba Bueno, ya casi acabamos Mira En este momento tenemos Linux Mint corriendo desde la USB Y desde la memoria RAM Y el paso siguiente es instalarlo Ahora sí en el... Disco de acá En el disco duro Disco duro, sí Entonces... Si preguntan por qué me aburrota No Si ahí preguntan por qué me aburrota Bueno, entonces aquí mira Tenemos que darle clic Y están Linux Mint ¿Sí? Entonces le damos aquí un doble clic ¿Qué pasa? Pues ya le dimos Y ahí ya se está abriendo Mira los colorcitos Se está abriendo un programa para instalar Linux Mint Mira los colorcitos Mira aquí, ahí está ¿Sí ves que es igualito? ¿Sí? Ajá Mira, aquí el menú Linux 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 Exacto Mira, ahí está Install, mira Install Entonces tú vas a hacer la instalación Tú eres la encargada Ahí tienes que... Dice bienvenido Esperanto Selecciona español por favor Esperanto ¿Qué es eso? Es otro idioma Español Y le das continuar Gran... Sí Es Gran... 6 Gran 6 Francois 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 ¿Saliar? No, no, no Continuar ¿Continuar? Si le damos... Si le da salir... No Ese es el programa para instalar Linux Mint 22 Linux Mint 22 Ahora dice Disposición de teclado Ahí le das otra vez Sigue en español Continuar No hay problema ¿Listo? Español Tú eres la encargada De la instalación De la instalación Muy lento ¿Cuánto llevamos? ¿Nos hemos demorado mucho? Sí, como para... Desde las 11 Dice Codex Multimedia Mira, dice Instalar los Codex Multimedia Los Codex Multimedia son necesarios para reproducir algunos formatos de video Entonces, si quieres ver videos en este computador, lo mejor es activarlos Entonces tienes que marcar aquí en este chulito Ahí marcar Marcarlo Y darle continuar Eso es para que puedas ver videos sin ningún problema Para poder yo ver a patrones Exacto Todo lo que necesites Sí Es como que ya he visto videos para... Mostrando patrones Como hacer un gatito Ahí dice Y yo ahí en el sofá tranquilo Estamos configurando Pues vamos Estamos instalando Linux Mint En... Pero todavía nos falta lo más importante Que es Decirle... Ah, mira Aquí dice, mira Aquí dice Tipo de instalación Es que hay mucha memoria Dice, mire Este tipo tiene instalado Esto es lo más importante Porque aquí podemos Si nos equivocamos Podríamos borrar Windows ¿Sí? ¿Cómo está? Es decir, Windows está instalado en el disco Que está aquí por la parte de atrás En el disco interno ¿Sí? Y vamos a instalar Linux en el disco Que le insertamos acá ¿Disco duro? En el disco duro ¿Sí? Entonces Tenemos que estar seguros De en qué disco lo vamos a instalar Para no borrar Windows Entonces la primera opción dice Instalar Linux Mint junto a Windows Porque él detectó que ya tenemos instalado Windows Entonces vamos a seleccionar esta primera opción Le damos clic en continuar Y él aquí, mira Aquí están los discos duros disponibles Una opción es que en el mismo disco que está aquí Le instalemos Linux Mint y Windows Pero no queremos eso Sino que queremos instalarlo en otro disco Entonces ¿En este? Sí Pero no nos deja Mira No nos deja Para mayor control No nos deja seleccionar el otro disco Particionado, ¿no? Parece que tenemos que seleccionarlo Hacerlo todo manual parece Tenemos que hacerlo manual Dame un segundo Nos tocó manual Tabla de particiones en el SDB Está difícil de instalar Probemoslo a ver si nos funciona Bueno Tenemos que agregar un Nuevo Una nueva tabla de partición aquí Un nuevo Dame un segundo Y ahora Tal vez no funcione 1024 Partición F Ok Tenemos que crearle manualmente las particiones No me gustó Vamos a crearle una primera tabla de particiones Una primera partición Que va a ser de tipo EFI Aquí, mírala 1023 Sistema EFI Formatear Ok Ahora Y en este Vamos a crear otra Agregar Otro Sistema Punto de montaje La raíz Y Ah no Espera un segundito 7079 Un segundo Dejemoslo de 70 Primaria Ok Y Y Dejamos 9 Agregamos otra partición Que va a ser la partición Del swap Swap Ok Bueno Tal vez no funcione Tal vez si Bueno Entonces En el disco Que insertamos allá Tuvimos que crearle Tres particiones Nuevas Tres particiones Que era Una es el sistema EFI Que es el arranque De un giga Otra Extra Otra es EXT4 Que es la raíz Donde va a estar instalado El sistema Y la otra Es la Swap Si Swap Y ahí Supuestamente Ahí vamos a instalar Nuestro sistema Linux En estas otras Vamos a ver si lo acepta Y Donde se va a instalar El cargador de arranque En el disco De 80 gigas Si Correcto Ahí está Y vamos a darle Instalar Esperemos a ver Si nos funciona Así Partición ESP Continuar Si Mira Ahí está el resumen Continuar Si Bien Más o menos Mira ahora si Donde se encuentra Nosotros estamos aquí En Bogotá Le vamos a continuar Bogotá es ahí Si aquí está En Bogotá Y donde está Estados Unidos Más arriba El nombre Ahora si Le vas a poner Tu nombre Mi nombre Me llamo Así Listo Entonces el nombre Del equipo Va a ser Laura Lenovo Vamos a ponerle Solo Lenovo Nada más Todos mis amigos Y compañeros Me dicen Laura Y toda mi familia Me dice Dani Entonces el nombre ¿Qué nombre quieres de usuario? Laura o Daniela ¿Cuál de los dos? Daniela Entonces aquí le pones Entonces aquí le pones Daniela Para que ya Dice Laura Pues lo puedes cambiar Por Daniela ¿Tenemos que borrar ese o no? No, ahí se va a borrar Ahí se va a escribir Daniela Y tenemos una contraseña Vamos a ponerle una contraseña Súper fácil Que va a ser Solo 1, 2, 3 y 4 ¿Sí? Mi mamá No se la va a saber No se la va a saber Sí Ahí está Dice que sí es Pero es muy cortito Solicitar contraseña Vamos a dejarlo así Tal cual ¿Listo? Acuérdate que es 1, 2, 3 y 4 Mi mamá Vengo a pensar Que es un número Súper difícil Ajá Porque yo como Todo difícil Todo difícil Vamos a dejarlo así Para ver si nos funciona Y ya Terminamos la configuración Y ya se está instalando ¿Terminamos? Ya ahora sí Ya terminamos de configurarlo Y en este momento Se está copiando Todo el Todo lo que está aquí En la USB Ahora sí ya se está copiando ¿Ven? ¿Qué terminamos? Ya estamos terminando La instalación de Linux Mint ¿Sí? ¿Para terminar de ver? Ya pues ya casi terminamos el video ¿Sí? Mira esto es rápido Mira Mira que hora es 12.53 Vas a ver Se demora unos 5 minutos ¿Sí? Ajá Por fin Por fin Ya mira Ya por fin Terminó ese El azul Ya ahora sí Copiando registros Casi no acabamos ¿Qué sigue después? Mira, 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 mira Ahora sí Mira 13.32 Dice La instalación ha terminado Puede continuar probando Linux Mint Ahora Pero mientras no reinicie el equipo Cualquier cambio que haga O documento que guarde No se conservará ¿Sí? ¿Cómo así? Yo quiero guardar mis dibujos Sí, amor Pero en esta versión que tenemos en live O sea, aquí en esta sesión que tenemos desde la USB Si la borramos Se va a borrar todo Como estamos grabando la pantalla Pero yo quiero guardar mis dibujos Pero después de que reiniciemos ¿Sí? Ah Entonces mira, como estamos grabando la pantalla Le vamos a decir Guardar esto ¿Sí? Guardar esto Cerramos aquí Y voy a pasar eso Voy a pasar esto A A otro computador ¿Sí? ¿Al tuyo? Sí Vamos a transferirlo a otro computador Este aquí ¿Sí? Y Después Ahí está grabando Pasando ese archivo que necesitábamos Ya se grabó Ahora sí le decimos aquí un exit Y ya Entonces ahora sí, mira Instalación terminada O sea que ya instalamos Linux Mint Por fin Después La 1 y 34 Nos demoramos casi dos horas y media Instalando Linux Entonces Ahora sí le decimos reiniciar ahora Por fin Para volver a reiniciar el computador Mira Clic en reiniciar Quieres darle reiniciar Ya Por fin Por fin de tanto tiempo Sí Muy bien Y que el cojodrilo te mordió Dos veces Mira, mira, mira Ahí se está apagando ¿Sí ves? Ahí aparece el logo de Linux Mint Y ahora va a decirnos algo Ponle cuidado ¿Nos algo? No Nos va a decir algo Mira, ¿qué dice ahí? Por favor quite el medio de instalación Y presione Enter Es decir, quiten Hay que quitar la USB Ahí dice por favor quite la USB Entonces tenemos que quitar la USB Y damos Enter ¿Cuál es el Enter? El Enter Eso Enter Y ahí debería arrancar Y ahí debería arrancar A ver Lenovo Vamos a ver si arranca Si no Tal vez tengamos que hacerle otro cambio No, mira ¿Sí ves? Ahí mira Mira En la primera línea ¿Qué dice? Dice Linux Mint 22 Cinnamon A ver Espérame Nos acercamos este Aquí Ahora sí acercamos esta ¿Listo? Lee ahí en la primera línea ¿Qué dice? Dice Linux Mint 22 Cinnamon Y en la tercera En la tercera Windows Bot Manager Exacto Entonces con las flechas arriba y abajo Tú te puedes parar en la 1 o en la 3 ¿Sí? No Ah, ¿qué le diste? Ah, sí Ahí arrancaste Windows ¿Sí? Te paraste en la tercera Y le diste la flecha Sí, con esa flecha O Enter Y ahí Está arrancando Windows Ahí vamos a comprobar Ya me está afectando No, no, no Ahí comprobamos que funciona Windows Mira, ¿sí ves? Sí Ahí funcionó Windows Ahí volvió otra vez Windows Pero Sigue Windows Pero ahora vamos a apagar Reiniciarlo Y vamos a aprender Linux ¿Sí? Con el mouse ahí, por favor No Le decimos que queremos Reiniciarlo Dale Dale Reiniciar, 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 reiniciar ¿Dónde? Ahí apagar este Este de aquí Ahí dale reiniciar ¿Sí? Ahí comprobamos que ¿Reiniciar de todo el mundo? Sí Ya Ahí ya, ¿qué vamos a hacer? Se está reiniciando Se está reiniciando Y va a volver a aparecer El mismo menú ¿Reiniciar de todo el mundo? Y en ese menú Vas a poder seleccionar O Windows O Linux O Linux ¿Y ya terminamos? Ya terminamos Sí ¿Y me aviste? Mira, reiniciando otra vez Reiniciando 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 Si En ese momento Si no le hacemos nada Él ingresa directo a Linux ¿Sí? Pero si es que Reiniciando Se ha demorado mil horas Reiniciando 24 horas después 24 horas después Ahora sí, mira ¿Por qué? Ahí, espérame Ahí está la Lenovo Y Otra vez va a aparecer un menú Mira, ahí ¿Sí ves? Ajá Entonces, si no le haces nada Hay un conteo regresivo Mira, ahí abajo dice 3, 2, 1 segundo 2, 1, 0 Y ahí arrancó ¿Al Linux? Al Linux ¿Sí? Entonces, cuando tú prendas el computador Puedes escoger O Windows O Linux ¿Y si no le hago nada? Pues va a arrancar Linux Podemos configurarlo para que Si no le hagas Mira Si no le haces nada Que arranque Windows O que arranque Linux Por el que tú quieras ¿Sí? Mira, ahí está Y ahora Vamos a probar Linux Por primera vez Super Ahí está arrancando Linux Este, como usamos Un disco duro Viejito Este se va a demorar Un poquitico más Pero si te gusta Después le podemos poner otro Mejor ¿Sí? Pero si me va a gustar este ¿Cómo así? Ah, pues después lo desbaratamos Y le cambiamos otra vez el disco Y le ponemos otro diferente ¿Sí? Es que no quería comprar otro disco Porque Que tal que estuviera Recuerdas que ese lo encontramos En la base Nos lo regalaron Entonces Que tal que estuviera dañado Que no funcionara Yo quería probar Primero con este disco O si no O si no O si no fuéramos Gostó la plátona No hay Mira, ahí está Mira, ¿sí ves? Acá pongo la contraseña ¿Te acuerdas la contraseña que pusiste? Y enter Eso sí Sí, ahí ya está Y ahora va a cargar el entorno de escritorio Que se llamaba Cinnamon ¿Te acuerdas? Cinnamon Que es igualito al que vimos ahora Mientras instalábamos Cinnamon A ver La primera Como es la primera vez que arranca Se demora un poquitico Porque esta Ahí está, mira ¿Sí ves? Sí, me supe la contraseña Sí, mira Bien Mira, ¿qué dice ahí? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Listo, sí! ¿Recuerdas? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí Listo Cierra ese No, pero no va a ese ¿Ambra acá? No, cierra la y simplemente Ahí, cierra la x ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y ahí ahora te ubicas allá abajo Donde dice Linux Mint Ahí donde está el lobo LM Ahí Y busca Y busca ¿Y a tú? Por eso No, 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 espera Busca Internet Mira que allá abajo dice Internet ¿Sí ves? Allí dice Internet Y luego ahí navegador web FIFOX Por ahora abre en Internet Clic en Internet Clic Y te mueves Nodo despacito Bien derechito ¿Con cuál lo estás haciendo? Es 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 Sí Y ahí es Abre navegador web S Ahí ¿Estás poniendo el mouse con la izquierda? Ah, con ese sí Listo No sé si le dice bien Si está abriendo Internet o no No sé Es que como no estás Ah, sí, mira Ahí ya abrió Ahí abrió Internet Y ahora sí Ahí en ese Dile ahí abajo Saltar este paso Ahí donde dice saltar ¿Con cuáles le estás haciendo? Ah, con ese sí Listo Otra vez Dice Saltar Todo va a saltar Y empezar ahora Empezar a navegar Listo Y ahí abajo está YouTube Mira Ahí Abajo YouTube Y ahora Vas ¿Qué vas a buscar? Crouches ¿Qué vas a buscar? ¿Vídeos de qué? Crouches No sé Escribe Algo Un video De Blender Escribe Blender ¿Qué es eso? ¿Por qué? Es que Espérame Esto se coge Con la derecha Amor ¿Sí? Ajá Y aquí Le tienes que escribir Aquí Blender Así B Vamos a probarlo Vamos a probarlo Por ahora Con esta película ¿Sí? ¿Qué son los de los? Estas películas de aquí ¿Sí? O esta otra Esta por ejemplo La de abajo ¿La recuerdas? ¿Cuál de abajo? La que vimos ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Esa? ¿La recuerdas? ¿Esa? ¿Sobre los bichitos? Eso sí Ahí está Mira ¿Sí ves? Ahí ya tienes Mira Funcionando YouTube En Linux ¿Cuál Linux es? Linux Mint ¿Y el número? Número 22 22 Listo Ya tenemos Linux Mint Funcionando Windows Y Windows También ¿Sí? ¿Terminamos? Ya Ya teníamos Internet Porque mientras La instalación Ya le habíamos Configurado La clave Nos salimos Y aquí le decimos Administración Mira 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 No pasó nada No pasó nada Ahí ¿De dónde lo apagas? Es Perfecto Apagar el equipo Apagar Y terminamos Ya terminamos 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 Y ya quedamos Instalamos Linux Junto a Windows Y ya te aburriste Ya Gracias ¿Algo más Para despedirte? Chao Listo Chaos ¿Otro resumen O no más resúmenes? No Listo Chaos Ay Dios Ok Con esto entonces Hemos terminado La instalación De Linux Min 22 En el computador Lenovo Le instalamos Un segundo Disco duro Y vamos a quedar O se configuró Se dejó Windows En el disco Interno Y Linux En el disco Adicional Que le instalamos En un caddy Un disco Por ahora Tiene un disco De 80 gigas Hard disk De los antiguos Pero ahí ya está